Esta edición y por supuesto vamos a hablar de un tema muy importante, quinoa, kiwicha, avena, habas y muchos otros productos se producen en las zonas altoandinas de nuestro querido país. Son deliciosas y por supuesto son muy nutritivas, pero ¿qué estaría sucediendo? Hay muchas familias que están reemplazando, por ejemplo, la quinoa por los fideos, por el arroz. ¿Qué está sucediendo y cómo podría, no sé si perjudicarle? Vamos a preguntar a Sara Usaba en nuestra secuencia de nutrición, pero además vamos a hablar con un experto, Sara. Claro que sí. Muchísimas gracias, Noemí. Efectivamente, de hecho, esto no es algo nuevo en nuestro país. De hecho, los intercambios ocurren y siguen ocurriendo, sobre todo en pequeñas comunidades, cuando no alcanzan, digamos, a vender todo su producto, los que les queda lo intercambian. El problema es que el intercambio actualmente sí se venía dando antes, pero ahora al parecer en mayor cantidad es reemplazar, intercambiar estos alimentos de alto valor nutricional para venderlos, para generar un mayor ingreso por otros alimentos de no tanto mayor valor nutricional. Y eso de alguna manera va a afectar a nuestro país. De hecho, el doctor Carlos Cornejo Rosselló, quien es director general de salud en Puno, fue lo que afirmó el día de ayer en el programa de ampliación de noticias regional con Jesús Miguel Calderón y Ruperto Arroyo. Cosa que debería generar mucha preocupación. ¿Por qué? Porque ya el año pasado, la FAO advertía que cerca de 16,6 millones de peruanos se encuentran en una situación de inseguridad alimentaria. ¿Qué significa esto? Que a pesar de que yo pudiera tener ciertos recursos, mis ingresos se han reducido y no me alcanza para poder comprar los mejores alimentos o la suficiente cantidad de alimentos para poder tener una dieta nutritiva y saludable. ¿Y qué es lo que va a ocurrir en el tiempo? Que tendremos más personas malnutridas. Y en el caso de los niños particularmente, por supuesto que va a afectar el crecimiento y el desarrollo. Entonces, una de las cosas que desde acá, desde Encendidos, queremos hablarles a la gente que se encuentra en esa circunstancia, es que si bien tiene la necesidad de vender la quinoa, porque le va a generar un mayor ingreso, el reemplazo, es decir, el alimento que yo voy a intercambiar por la quinoa, que tal vez consumo menos o dejo de consumir, sea por alimentos que me van a dar un valor nutricional similar. Porque si bien es cierto que los fideos o el arroz son alimentos que también tienen un aporte nutritivo, pues no se compara con la quinoa. Entonces, estoy dejando de recibir ciertos nutrientes. Y aquí les hemos preparado un cuadrito que un poco quiero interpretarlo para que lo puedan entender. ¿Cómo podría ser un buen reemplazo? ¿Cómo tenemos las equivalencias? Y vamos a fijarnos, primero recordarles que la quinoa es un alimento que lo promovemos mucho por lo completo que es en nutrientes. El cuadrito lo voy a explicar en breve, por favor, para darles primero un poquito la relevancia de los nutrientes de la quinoa. Y es que la quinoa es completo, ¿por qué? Porque siendo un pseudo cereal, tiene más proteína que la gran mayoría de cereales. Y la proteína que contiene es de alta calidad, es decir, el cuerpo la aprovecha bastante bien. Además tiene carbohidratos que me van a dar energía, tiene además aceites saludables y tiene una variedad de vitaminas y minerales que son especialmente importantes para el crecimiento y desarrollo de las personas. Tiene zinc, tiene calcio, tiene hierro, tiene fósforo, tiene potasio, tiene magnesio, tiene vitaminas del complejo B y tiene además fibra, que es un elemento en la dieta fundamental para la salud de las personas. Ahora, ok, estoy en una situación difícil, no me alcanza, necesito vender la quinoa. ¿Qué cosa podría ser una buena alternativa? Entonces ahí sí nos podemos ir por favor al cuadrito para que puedan ver las personas que están en pantalla mirar estas diferencias. Entonces miren ustedes, la quinoa es un alimento que me aporta energía, esa energía que yo necesito utilizar para caminar, correr, cargar, cultivar, sembrar. Pero también me lo puede dar en cantidades similares, por ejemplo, la kiwicha tostada, que es una buena alternativa. Me lo puede dar la cañigua, que también es otro cereal. Y además hay otros alimentos como por ejemplo el maní, que dicho sea de paso es una leguminosa, es decir, entra en la categoría de menestras y me va a dar con una pequeña cantidad un buen aporte de energía. Entonces si por ahí yo decidí comer arroz ese día, pero no estoy completando la energía que necesito, puedo sumar un poquito de maní, un puñado o incluso en mi guiso ese maní. Pero tiene diferencias en cuanto a los carbohidratos y las proteínas, ¿no? Por ejemplo, la quinoa es un alimento, como decía yo, tiene 16 gramos de proteína, pero hay otro alimento que podría ser un excelente reemplazo y la gente que está en la zona andina y sobre todo tú, Noemí, que conoces muy bien lo que se come en esa región, seguramente me vas a dar la razón. Porque si yo necesito buscar un alimento que de alguna manera sea igual o alternativo a la quinoa, entonces les voy a decir categóricamente coman tarwi, también llamado chocho, también llamado lupino. Y vamos a hacer una comparación así rapidita. Mientras que la quinoa me da 16 gramos en promedio de proteína, el tarwi me da entre 36 y hasta 50 gramos de proteína vegetal. Entonces son comparables, son alternativas. Mientras que la quinoa alcanza a darme, perdón, la quinoa, unos 69 gramos de carbohidrato, el tarwi 40 gramos de carbohidrato, que es el nutriente que me va a dar la energía para poder yo hacer trabajo físico. Y ambos me van a dar cierta cantidad de aceites que, por supuesto, son energía de reserva y que además son beneficiosos para el trabajo, la función cardiovascular. Ahora, otra diferencia importante tiene que ver con la fibra, que siempre les voy a decir, tiene que haber fibra todos los días en la dieta. Y mientras que la quinoa nos aporta cerca de 5 gramos de fibra, el tarwi me está dando cerca de 8.7 gramos de fibra, que es una cantidad altísima. Gracias por el cuadro, ya lo podemos liberar. Y entonces, aquí la conclusión a la cual tenemos que llegar es, si yo, por un tema económico, tengo que desplazar la quinoa de mi dieta, un buen reemplazo es justamente el tarwi. Y le sigue la cañigua, la kiwicha, que son alimentos andinos altamente nutritivos. ¿Puedo hacer una mezcla, Sara, con, a ver, para un desayuno, te propongo lo siguiente. Digamos, la cañigua con un poco de leche, ¿le quita alguna de sus, no sé, de las proteínas, del alimento? Muchos dicen que cuando lo combinas con leche no es tan bueno. En realidad hay algunos alimentos que tienen ciertos componentes que a veces es fácil de identificar. Por ejemplo, en el caso de la quinoa y en el caso del tarwi tienen este amargor que hay que hacerle un cierto lavado, desde la época antigua lo sumergían en el río y así se lavaba y se le quitaba ese amargor. En la medida que tiene ese amargor, esa interacción de afectar no las proteínas, pero sí minerales como el zinc, el hierro, el calcio podría interactuar. En el caso de la cañigua no es tanta esta interacción. Sin embargo, es bueno que esos granos andinos se coman, solo digamos, no necesariamente con leche. Si lo quieres combinar no pasa nada. Tendría que tener una alta cantidad de leche para poder lograr esa interacción, en el caso de la cañigua, ¿no? Muy bien. Sara, vamos a retornar con más en nuestra secuencia de nutrición. Es importante conocer los secretos de un alimento como la quinoa y cómo reemplazarlo si esto se hace necesario. Volvemos con eso y con más. Aquí en Encendidos y en RPP, la voz de todo el Perú. Estamos junto a ti aquí en Encendidos y en RPP, la voz de todo el Perú. Sara Busabano, en mi mamani y Jorge Rodríguez, te estamos acompañando mañana de hoy, martes 4 de julio y estamos en nuestra secuencia de nutrición conociendo los secretos de la quinoa, este grano andino mágico realmente y cómo reemplazarla de manera realmente responsable si es que es necesario tomar esa decisión. En ese sentido, Sara Busaba, cuéntanos un poquito por qué la quinoa es tan importante y por qué ha trascendido no solo su uso, sino también su impacto en la nutrición de todos. Sí, Jorge, tu pregunta es muy buena porque además a mí me encantaría poder recordar recordarle a toda la gente que nos ve y nos escucha en este momento cómo fue de relevante este grano del imperio incaico en la época del Tahuantinsuyo. Hay que recordar en que los andenes que se cultivaba, gran parte de estos era justamente quinoa porque se entendía y se sabía que este era un alimento que de cierta manera lo asociaban y se daban cuenta que les daba fuerza, les daba potencial físico a las personas. Con el tiempo hemos confirmado esta información. Este grano andino, esta quinoa, es un alimento completo, tiene una energía de calidad, una energía que el cuerpo lo utiliza eficientemente y que dura dentro del cuerpo para utilizarse correctamente. Y entonces esto, no solamente por tener un valor ancestral en nuestra cultura, sino porque realmente es relevante para la nutrición de nuestros peruanos, es que debería estar siempre presente en la dieta. Pero sí, esta realidad que lamentablemente se está viviendo no solamente en la zona sur, aquí mismo en la capital, en diferentes regiones de nuestro país, el tema de la inseguridad alimentaria, que lo decía al inicio, es decir, producto de la inflación, producto de menores ingresos económicos, la gente tiene menos plata para poder comprar la misma cantidad de alimentos que antes comía. Entonces, en algunas regiones donde la situación es aún más extrema, la quinoa tiene un valor, tiene un precio mayor, la vendo y con eso me alcanza para comprar un poco más de alimentos más baratos, pero no necesariamente más nutritivos. Por eso, si bien es cierto, decíamos al inicio, los fideos o el arroz tienen valor, digamos, en el sentido que nos aportan calorías, nos aporta energía, no nos aporta tantos nutrientes y hay mejores opciones. Entre ellos, lo que tú bien decías, Noemí, la cañigua, la kiwicha, el tarwi, que si queremos buscar algo lo más parecido a la quinoa, podemos poner al tarwi en esa lista. El haba, el maní, el maní que ojo, no solamente como un fruto seco que lo comemos como un snack, también se puede utilizar en los guisos porque, aunque ustedes no le crean, el maní es una leguminosa, es una menestra, concentra alta cantidad de proteína, alta cantidad de aceites saludables que me dan energía, pero eso sí no tiene tanto carbohidrato, ¿no? A diferencia del tarwi que tiene un mejor balance nutricional, porque tiene carbohidrato, tiene aceites, tiene proteína y además vitaminas, minerales y fibra. O sea, también es un alimento que lo podemos considerar completo. Ahora, Sara, estos productos que pueden reemplazar a la quinoa, ¿los encontramos de manera simple, fácil, en los mercados, en los centros de basto? Sí, claro que sí, claro que sí, sobre todo cuando estamos hablando de mercados regionales. Por eso es una de las cosas que yo quiero promover y difundir a través de esta casa, es que deberíamos estar acostumbrados más también en la capital, porque son buenos alimentos. De hecho, ustedes habrán recordado que hace un tiempo también se hizo, se puso muy de moda la harina de siete semillas, ¿no? Y que tiene incluso, pues, este kiwicha, tiene cañigua, tiene un montón de harinas que están ahí y que hasta el día de hoy mucha gente lo toma o lo combina con su leche. Esa es una de las maneras, por ejemplo. Entonces, no hay pretexto, no hay pretexto para decir, no, yo no lo encuentro, no, se puede. Sí se puede, sí se puede. Hoy incluso en los supermercados de todos los estratos sociales podemos encontrar cañigua, kiwicha, habas, tarwi. Es simplemente acostumbrarnos y ampliar el hábito, ¿no? De incorporarlos a la dieta con frecuencia. Eso no quiere decir que nunca coma arroz. O sea, el arroz también es una buena opción, pero en la variedad va a estar la calidad y ahí estaremos mejor alimentados, ¿no? Obviamente, sin desplazar las verduras frescas, la fruta, los cárnicos, el huevo, cada vez que se pueda, ¿no? Sara, y está bien, perdón, el frío. Está bien combinar, por ejemplo, hacer esta combinación, que es muy usual, lo he visto en Cusco, lo he visto en otras partes del país. Arroz o fideo combinado con quinoa, digamos, ¿no? O con el tarwi. Estas combinaciones están bien hechas. Podemos, resulta un poco más nutritivo. Obviamente que llena más, pero ¿puede ser más nutritivo? Mira, esta pregunta que haces a mí es bien importante, porque esta combinación se tiene que, digamos, dar desde el punto de vista nutricional, pensando en que lo combino para tener un mejor balance. Partamos desde ahí primero. Ahorita les voy a explicar para que todos lo entiendan clarito. Entonces, ¿por qué nosotros combinamos, por ejemplo, a veces papa con arroz, menestra con arroz, menestra con papa? ¿Por qué se combina nutricionalmente? Porque, por ejemplo, las menestras tienen cierta cantidad de proteínas también, pero no es completa su proteína, y por eso la combinamos cuando tú combinas la menestra con un tuber como la papa, el camote, o lo combinas con un cereal como el arroz u otro cereal, entonces completas esa proteína y ya ni siquiera necesitas ponerle huevo, carne ni nada, porque ya está completo ese plato, ¿no? Solamente le vas a sumar tus verduritas. Pero si, por ejemplo, estás hablando de la quinoa o del tarwi, como su proteína es completa, no necesitas combinarla. Muy bien. Pero si la combinas, entonces tienes una mayor cantidad de carbohidratos que te va a dar más energía, y si soy una persona que tengo mucho trabajo físico, me conviene. Pero si soy sedentario, no me conviene. Muy bien, gracias, Sarabusa. Va extraordinario tu aporte en nuestra secuencia de nutrición 10 con 56. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!